Está con nosotros, mejor dicho, acá el ingeniero Nelson Cristaldo, que es ingeniero eléctrico y es una persona que sabe mucho respecto al sector eléctrico en general. Tiene una consultora freelance, asesora de la Comisión de Energía del Congreso de Paraguay, es columnista de ABC Color también y se puso muy contento porque el domingo, justamente en el editorial de ABC del domingo, apareció esto que dice Urgentes reformas en el lado paraguayo de Itaipú. ¿Qué quiere decir esto y por qué te pusiste contento? ¿Qué tal, Bruno? Un gusto, como siempre, acá en tu programa. Qué placer. No, 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 nosotros sí que estamos gustosos en recibirte una vez más porque sos una persona que sabe mucho y también vamos a consultarte un montón de cosas. ¿Qué pasó con Brasil que rechazó la propuesta paraguaya de adelantar la revisión del anexo C? Pero antes, este editorial del que comentábamos y que enorgulleció este editorial del domingo, querido Nelson Cristaldo, Urgentes reformas en el lado paraguayo de Itaipú. ¿Y esto qué es? ¿Te acordás la semana pasada tuvimos el programa? Nuestro coloquio acá. Nuestra charla. Exactamente. En el cual se repite una y otra vez el mismo tema. ¿Qué hacer ahora con Itaipú, luego de 50 años, los últimos 40 años estuvimos regalando nuestra energía a precio de banana? Regalando. 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 Porque nunca le vendimos. Cedimos. Cedimos, ¿cierto? Pero eso aparecía y aparece en el tratado. Ceder. Claro, ceder. ¿Pero por qué nunca vendimos? ¿Ceder es ceder gratuitamente o ceder se interpreta como vender a Brasil también? No, no, no. La cesión y la venta son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Total, absolutamente. La cesión es al costo. Se cede al costo más un plus que se le considera la cesión de energía. ¿Y durante cuántos años? Escucha, y desde que Itaipú es Itaipú. Estamos hablando de 40 años. Sí, como mínimo. Como mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? ABC, ABC Color, que siempre puso como una de sus líneas, una de las líneas editoriales justamente, la defensa de los altos intereses paraguayos con respecto a Itaipú. Este año, bueno, hace ya varios años, cuando salió Brasil, o por lo menos el gobierno brasileño, a decir, señores, la deuda de Itaipú ya se está pagando, corresponde que a medida que se amortiza, se está terminando de amortizar la hidroeléctrica, corresponde que el costo de la energía vaya bajando. Entonces, el Brasil ya tomó la decisión de reducir el costo de la tarifa, como corresponde, como está previsto en el tratado, en el anexo C, justamente, como está previsto, reducir y, por supuesto, le da a su mercado una energía más barata que ellos, por supuesto, utilizan para industrializarse y ser más competitivos, ¿cierto? Muy sencillo. Pero es por lógica. Por lógica, claro. ¿Qué hizo el lado paraguayo, a diferencia del lado brasilero, qué hizo el lado paraguayo? Sale el ingeniero Pedro Ferreira, con gente también apoyando, gente del Frente Guasú, y dicen que la reducción de la tarifa, del costo de producción de Itaipú, solo le beneficia a Brasil, va en contra y en detrimento del Paraguay, y que había que mantener el costo elevado de la tarifa. Entonces, lastimosamente, tanto ABC Color, como Última Hora, como Cinco Días, lo primero que hacen, sin evaluar, creo yo, mucho esa idea, lo primero que hacen es quitar tapa de diario y hacerle ver a la idea de mantener de forma ficticia el costo elevado de producción de Itaipú. O sea, apoyar al gobierno sería. Ni siquiera apoyar al gobierno, apoyar esa idea. Esa idea. Esa idea. ¿Qué hace el gobierno? Pero el gobierno se sostuvo en eso. No, ¿qué hace el gobierno? Ah. ¿Qué hace el gobierno? Da lectura, claro. Da lectura de eso, de lo que decía la oposición, porque finalmente... De lo que decían los medios. Y los medios, la opinión pública de la oposición. Y dijo, fantástico, vamos a ir a pedir mantener el costo elevado. Se adhiere a ese... Se adhiere a esa idea. A esa idea. Que el sentido común, que choca con el sentido común. Cierto, realmente choca con el sentido común. Me decía Salim Buzarqui, el senador, me decía Nelson, cuando a mí me preguntaron, le hacen una entrevista inmediatamente a él, él, su respuesta fue, tengo que realmente evaluar. Es uno de los únicos políticos que dijo, yo tengo que evaluar esto. ¿Por qué? Porque el sentido común te dice que mantener el costo de la tarifa de forma ficticia, mantener elevado de forma ficticia el costo de la tarifa, no tiene sentido. Y algo va a pasar después en contra. Claro, viene en detrimento nuestro. ¿Cómo puede ser que el país más rico, en este caso Brasil, ya esté pagando menos, justamente para incentivar su industrialización? Y nosotros, que somos el país más pobre, estamos pagando más. Por la energía que nosotros venimos diciendo, en los últimos 40 años venimos protestando, diciendo que es demasiado cara, que le estamos regalando nuestros excedentes. ¿Por qué Paraguay toma esa decisión? El gobierno paraguayo. Bueno, y esto que salió el domingo una vez, insisto, a ver, ¿qué da a conocer ahora? Entonces, el domingo parece una transcripción de nuestro programa, el programa de la semana pasada, en el cual estábamos hablando, señores, acá se necesita una reforma. Inmediatamente, dos líneas principales. Paraguay tiene que tratar de conseguir la energía más barata posible para el uso interno, para los paraguayos, de tal forma que nuestras industrias y comercios sean más competitivos y la vida de los paraguayos sea más barata. Así nomás. Y segundo, ¿qué hacer con los excedentes? Venderlos a precio de mercado. ¿Cómo? Muy sencillo. Paraguay invita a las 150 comercializadoras privadas, que son las que finalmente compran esa energía, le invita a caer en andarias y licita nuestros bloques de energía excedentes. Entonces, eso se licita y se vende a precio de mercado. Pero eso tiene que hacer, esa transacción, ese proceso, lo tenemos que hacer nosotros. Y como país soberano... Y nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿La ANDE? No la ANDE. La ANDE está limitada, ¿cierto? La ANDE está limitada. Pero, ¿quiénes son los que se ocupan? Yo te voy a calzón quitado, te voy a decir, ¿quiénes son los representantes los que se ocupan de este tema? Que sería una suerte de revisión, vos me corregís, por las altas partes de los términos del anexo C de Itaipú, lo que está por venir, ¿verdad? Una revisión de los términos del anexo C de Itaipú por ambas altas partes. La perteneciente a Brasil y la perteneciente a Paraguay. Y el objetivo es claro y único, conseguir energía barata. Conseguir energía... Pero, ¿qué ocurre, Bruno? Vamos, volvemos otra vez un chiquitito, ¿cierto? Sí, traigo. Atrás. El gobierno de Mario Abdo, personalmente considero un gobierno que ha fracasado en muchísimos frentes, especialmente en lo que respecta al tema de la negociación con el Brasil en los temas de Itaipú y también con Yasseretá en la Argentina, ¿cierto? Este gobierno ha fracasado, creo yo, debido a dos temas que son muy evidentes hoy día. Es un gobierno de inútiles, rodeado de asesores incompetentes. Esa es la realidad. Así lo describiría. Así yo le describo al gobierno de Mario Abdo. Un gobierno de inútiles, rodeado de incompetentes. O sea que no puede salir absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Ven ellos esto que habían quitado la opinión pública en su momento y en vez de analizar y decir, señores, un momento, la opinión pública piensa A, pero lo que deberíamos de hacer es B, que es negociar energía barata. Claro. No tratar de mantener el precio elevado de forma ficticia. Esto está en detrimento del Paraguay, ¿cierto? Hoy día los paraguayos, después de dos años que venimos viendo eso, decimos, esperamos, Brasil ya está pagando menos porque nosotros pagamos más. De forma ficticia, decimos. Sí, de forma ficticia, porque no se adecua a los términos del anexo C. El anexo C es muy claro. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno acá con Euclides, que quiere también ser presidente, ¿cierto? Sí. No sabe cómo funciona una plancha. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué eso es tan drático? No, no, porque es una realidad, Bruno. ¿Cómo que no sabe? No sabe cómo funciona una plancha. Entonces, ¿qué dice él? Él dice, no, lo que tenemos que hacer es adelantar las negociaciones para ver los términos del anexo C. ¿Y qué pretende con eso? ¿Qué pretende? Es como que no se da cuenta. Tratan de, le pide al Brasil, adelantemos las negociaciones de los términos del anexo C. ¿Y qué vas a negociar ahí? ¿Qué es tan claro el anexo C? ¿Qué es tan evidente y tan favorable al Paraguay hoy día? El anexo C dice, se paga la deuda, el costo de la energía va a disminuir. Y está extremadamente claro sobre eso. ¿Por qué nosotros querríamos ir a negociar los términos del anexo C en vez de inmediatamente, inmediatamente... Hacer cumplir eso. Hacer cumplir el anexo C, o sea, rajatabla. De hecho, si hay que negociar algo, es empujar para que el costo de la energía Itaipú sea el menor posible. Tanto para que los paraguayos utilicen energía muy barata y nos ayude a desarrollarlo. Y que pague menos el Paraguay, o sea, los ciudadanos paguemos menos nuestra tarifa del ANDE, por ejemplo. Absolutamente. La factura del ANDE. Absolutamente. Porque acá por otro lado están diciendo que va a aumentar en vez de disminuir. Imagínate. Tampoco yo entiendo eso, ¿verdad? Un contrasentido. Entonces, ¿a dónde vamos? Por supuesto, hoy sale que el Brasil, la alta parte brasilera, le responde a la Cancillería paraguaya que las condiciones no están dadas para realizar la negociación, adelantar la negociación. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Qué le está pidiendo hoy Paraguay? Adelantar. No solo adelantar. Primero le pide mantener de forma ficticia el costo de la energía. Que Brasil, y vos te das cuenta, Brasil le dice, pero ¿qué están pidiendo? No le da ni 10 minutos a Mario Abdo Bolsonaro, no le da ni 10 minutos para hablar sobre eso. En las últimas, en todas las últimas reuniones, no le permitió ni 10 minutos conversar sobre un sinsentido. Pero por supuesto, si yo era Bolsonaro, iba a decirle a la pucha, pero ¿qué es lo que me pide este payaso? ¿Cierto? Una payasada. Le está haciendo pagar más a su país en detrimento de su país. Porque ellos ya pagan menos. Eso no va a cambiar. Segundo, es que le piden también adelantar este proceso de negociación de los términos del anexo C. ¿Con qué sentido? ¿Por qué Brasil haría eso? ¿Por qué Paraguay pide eso? ¿Cierto? Adelantar. No hay nada que adelantar. Lo que nosotros deberíamos de hacer es empujar para que nuestra energía, igual que el Brasil, si ellos están pagando 18, nosotros deberíamos de pagar 18, no 22, como estamos pagando. Y prepararnos nosotros como país soberano para vender nuestros bloques de energía a precio de mercado. Sí, porque uno quiere saber exactamente en qué estadio está este tipo de negociación o revisión. Eso es lo que quiere saber la gente, que mucha gente ni entiende, porque no está clara la película, respecto a la tarifa de Itaipú específicamente. Y Brasil ya fijó hace meses en 18.70 dólares el kilowatts hora de acuerdo a la amortización de la deuda que ya se prefijó hace rato, ya se estableció en el tratado. ¿Y cómo toma Paraguay eso? Esta es la primera consulta, pero ya me respondiste, ¿verdad? Sí, Paraguay, imagínate que ve que Brasil, el lado brasileño, está bajando el costo de la tarifa como corresponde. ¿Y eso cómo queda ahora? ¿Puntos suspensivos? ¿Queda cómo es la consulta? Te cuento cómo queda. ¿Cómo queda? Esto hasta lo que explicaste vos. Ahora, claro, entonces, ¿qué ocurre? El lado brasilero, en este caso Electrobras, está pagando ya 18.70. Sí. Y la Ande paga 22.60, creo, o 22.3. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué ocurre con esa diferencia entre 18 y 22? Y nada, se queda en una caja en tipo punto suspensivo. Al final, vamos a ver qué ocurre si Paraguay logra imponer una tarifa ficticia elevada de costo de producción. Sin sentido, porque eso no es lo que va a pagar el mercado brasilero. De costo de producción. Es decir, hoy te cuesta producir energía 18, pero vos querés pagar 22. Un sin sentido. Entonces, cuando se sienten finalmente y Brasil le diga, mira hermano, lo que vos estás pidiendo no tiene sentido. Esto es lo que dice la Nexo C, esto es lo que tenemos que cumplir, ¿cierto? ¿Quiénes son los que tienen que sentarse a negociar o revisar o lo que sea, el término que sea, este tipo de... El consejo. El consejo y Daipú. Claro, el consejo, ¿cierto? Ellos son, claro, el lado brasileño. El consejo tiene que tratar este tema. El consejo tiene que tratar ese tema. Del lado brasileño y del lado paraguayo. Se tienen que sentar a tratar este tema. Ahora, como estoy seguro que los consejeros... O sea, que acá los presidentes no tienen por qué encontrarse tan siquiera o cómo... No, no. Los presidentes, por supuesto, tienen su... De hecho, es la Cancillería, que es una secretaría del Ejecutivo, ¿cierto? La que está encargada de llevar a cabo estas negociaciones, por supuesto. Promocionar esto. Exactamente. Pero, digamos que cuando algo no tiene sentido, como esto de mantener de forma ficticia un costo elevado de producción, entonces, por supuesto... Nadie entiende de dónde está parado. Nadie entiende de dónde está parado. Ni los consejeros paraguayos, ni los consejeros brasileros. Nelson Cristaldo, ¿y qué más hay que negociar, supuestamente, aparte de la tarifa? ¿Hay otras cosas que negociar acá? Y real, lo más importante que el Paraguay, que la alta parte paraguaya tiene que negociar, que no es realmente una negociación, sino es que Paraguay le tiene que hacer saber al lado brasilero que el 100% de su energía va a ser contratada por Paraguay. Eso es uno. Un pedazo que va a ser utilizado por el mercado paraguayo, como siempre, y la diferencia, que es el excedente, va a ser subastado aquí en Paraguay, a precio de mercado. ¿En Paraguay? Aquí en Paraguay, sí. Nosotros no tenemos por qué irnos al mercado brasilero ni entender ni siquiera su regulación. Eso no es importante. Bueno, pero ahí tenés 150 comercializadoras privadas. Correcto. Y son ellos los que tienen que entender. Tienen que venir acá. Claro, tienen que venir acá, a La Rosal. Acá es donde se hace el arroz. Y tendrá Paraguay posibilidades, entonces, el año entrante, de vender su energía en ese mercado libre brasileño o no? Ese es el gran problema hoy día. Realmente. ¿Por qué otro problema? Porque tanto tiempo perdimos. ¿Cierto? Tanto tiempo. Estamos... Al Pepe. Sí, al Pepe perdimos tanto tiempo. ¿Por qué? Porque para septiembre, dentro de dos meses, tres meses, septiembre de este año, se termina de pagar la deuda. ¿Dos meses? Sí, dos meses. Octubre, se reúnen los técnicos administrativos, un grupo técnico administrativo paraguayo-brasilero, en octubre, que se reúnen todos los años, a determinar el nuevo costo unitario de producción de energía de Itaipú. La nueva tarifa de producción que va a bajar hoy día. Pero ahí ya tienen que ponerse de acuerdo, ¿verdad? No hace falta. Ellos van a seguir con lo que dice el tratado y Paraguay va a seguir... O sea, Paraguay es el que tiene que acoplarse a Brasil, en todo caso. Paraguay lo que tiene que hacer es identificar qué es lo que a mí me... o qué es lo que al pueblo paraguayo le beneficie. Energía barata, fantástico. Entonces, tiene que... Perseguir ese objetivo. Perseguir, claro, ese objetivo. Hoy día persigue un objetivo, una idea sin sentido. Mantener de forma elevada... ¿Por quién esta idea sin sentido? ¿Quiénes son los que están detrás de esta historia y por qué? Yo creo que más que un tema ideológico, fue un tema político, ¿cierto? Pedro Ferreira hoy día, una persona que está, digamos, en la oposición, Entonces quería crear, creo yo, una... Quería mostrar que el gobierno no está haciendo bien, no está haciendo nada. De eso, él se da cuenta que Brasil ya reduce, ¿cierto? Su costo unitario y Paraguay no sabe qué hacer. Entonces, denuncia que eso le va... Que la reducción del lado brasileño le va, va en contra de los... Intereses de Paraguay. Intereses de Paraguay. No, sin sentido. Pero fue más bien para apretarle a Mario Abdo, ¿cierto? En su momento. En su momento. ¿Qué hacen los medios? Y ahora él está en Orsay, entonces. Pero absolutamente. No sabe qué hacer, no sabe cómo... No sé si sabe o no qué hacer, pero definitivamente su idea... O sea, nos quiere dar, digamos... Y lo que él promocionó en ese momento, hoy día es el resultado de haberle hecho perder inmensa cantidad de tiempo al Paraguay. Y creo que de dinero también. Pero por supuesto, nosotros deberíamos estar pagando menos hoy energía, costo de energía, en vez de estar pagando 22 dólares, deberíamos estar pagando... No sabe cómo recular, entonces, él. Y mira que hasta a ABC le costó meses y meses, ¿cierto? Bajarse de ese barco y decir, ¿sabes qué? Cambio de timón. Y esto del domingo, urgentes reformas en el lado paraguayo de Itaipú, es a consecuencia de todo esto y se da cuenta ABC de que estaban promocionando algo erróneo, ¿verdad? Absolutamente. ¿Es así? Absolutamente. Absolutamente. Hay una inmensa diferencia, inmensa diferencia en la postura de ABC Color sobre el tema de la tarifa con respecto a lo que realmente se necesita. Y todo el tiempo que se perdió. O sea, un cambio, realmente un cambio de timón muy importante para el Paraguay porque finalmente un medio de ese calibre sale y dice, señores, esto es lo que hay que hacer. Pero sin decir, nos equivocamos, sino simplemente cambia la película automáticamente. Cambió la película. Cambió la película. Y espero que el gobierno también agarre y, ah, a la pucha, cambió la película, cambio yo también la historia. O sea, que el gobierno se basa en lo que dice la prensa. Y debería decir al revés. Debería, por supuesto, el gobierno debería tener una postura demasiado firme con respecto a energía barata para todos los paraguayos, precio de mercado de nuestro excedente para el Brasil. Esa debería ser la postura. El único que tiene esa postura y que públicamente dice eso desde hace años. ¿Quién es? Efraín Alegre. Ah, tu candidato. Claro, mi candidato. Yo creo que Marito lo que debería hacer es ir y pedirle a Efraín Alegre que le asesore. ¿Ah, sí? Por supuesto. Porque sus asesores no sirven para nada. Bueno, pero esto no, 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 crean ustedes que acá pasa por lo político esta charla con Nelson Cristaldo. Pasa por simplemente dos más dos es cuatro o dos dedos de frente, ¿verdad? Y hasta cuándo tendremos excedente nosotros de energía. Es buena pregunta esa también porque se está agotando toda la historia y estamos muy lentos. Es una, el excedente de energía tenemos para muchos, muchos años. Sí, décadas. Lo que sí vamos a tener problemas en los próximos posiblemente 10, 12 años es en la cantidad de potencia disponible a ciertas horas durante ciertos periodos del año, ¿cierto? Entonces, en 10 o 12 años, si nosotros no tenemos nueva infraestructura en generación eléctrica, vamos a tener una deficiencia quizás durante los meses de verano a las horas pico. Entre las 10, 9, 10 de la noche vamos a tener una deficiencia y hay que comprar de algún lugar, ¿cierto? Y eso se resuelve muy sencillamente como el resto del mundo, el resto de los otros países del mundo lo solucionaron con inversión privada, inversión privada, claro, pero con inversión privada. De energía, ¿verdad? De un plan de nuevas generaciones. Así mismo, así mismo. Y eso, ¿y por qué no se avanza en eso paralelamente al costo de la tarifa? Porque eso también se podía haber hecho hace rato ya. Por supuesto, Bruno, ¿qué ocurre? Paraguay está atrasado con sus reformas por más de 30 años. Tiene 30 años de atraso, ¿cierto? No existe en toda la región un país como Paraguay que tenga un monopolio estatal tan arcaico, con tantas pérdidas como la ANDE. No existe en otros países, ¿cierto? Es muy sencillo. Se necesita generación y en el sector estatal, o el público, o el privado, invierte. Sencillo. Generación, transmisión, distribución. Acá está prohibido invertir en infraestructura. Solo la ANDE lo puede hacer. Por ley, imagínate eso. Un sistema arcaico que dejó de tener vigencia en los 80, en los años 80. Estamos en el 2022 y todavía seguimos con el mismo esquema. Por supuesto, falta de reformas. Y bueno, la ANDE no es viable en estas condiciones. ¿Y cuál sería la solución también? Porque, ¿cuál es el siguiente paso para esclarecer esto? Para decir, señores, estuvimos cerrados, reconocer falencias. La ANDE tiene que mejorar o tiene que actualizarse. O hay que destrabar la ANDE. No sé cuál sería la... Bruno, yo creo que inmediatamente, y lo que nos apremia hoy día, es resolver el tema de qué hacer con nuestros excedentes en Itaipú. ¿Cierto? Eso es inmediato. Para eso es muy sencillo, en términos de regulación, ¿cierto? Pasar una ley en donde se crea una entidad que es la que va a subastar nuestra energía, nuestros excedentes. Entonces le dice a la ANDE, esta entidad, así mismo como la nueva entidad que le reemplaza a la Electrobras. ¿Cierto? Igualito, nosotros tenemos que crear esta entidad en la cual se subasta nuestros excedentes, le dice a la ANDE, esto es lo que vos vas a utilizar, este es el costo, lo más barato posible, y esto es lo que yo voy a subastar, el costo ya sé, a cuánto voy a subastar, y subasto, no sé, tres veces el costo, lo que sea que el mercado pague. O sea, un organismo que fiscalice eso. Un organismo que realice el proceso de comercialización. Que comande. Que realice el proceso de comercialización. Que no tiene que ser la ANDE propiamente. No tiene que ser la ANDE, por supuesto. Fuera de la ANDE. Fuera de la ANDE, absolutamente. Una suerte de contraloría también. No, 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 no. Es un organismo que se dedica a subastar los excedentes, nada más. Es un subastador. Tipo Conastel sería, más o menos. No, no, no. Ese es un órgano regulador. Ahora, vos me estabas hablando ya de la reforma del sistema, del sector eléctrico. Fantástico. Porque la ley eléctrica también es importante. Por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, tenemos dos temas muy importantes. Uno, el resolver Itaipú la problemática de cómo subastar nuestra energía. Eso requiere... O sea, una suerte de refere sería. No, es un refere. Eso es lo que te digo. Es un subastador. Un subastador. Sí, necesitamos una oficina, una entidad que subaste nuestros excedentes de las binacionales. Eso es inmediato. Te estamos hablando. Necesitamos que eso... Copiar, emular lo que ya tiene Brasil, por ejemplo. Lo que tiene el resto del mundo. El resto del mundo. Argentina también. Sí, están todos. ¿Y por qué nosotros no? Y cómo de... Y sí, por qué no. Muy fácil. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nos quedamos fuera del tren ese? Y de tantas otras cosas, ¿cierto, Bruno? Sí, de tantas otras cosas. Paraguay es un país... ¿Por qué no quedamos atrás o por qué no subimos en esa estación, digamos? Y Paraguay es un país que no hace reformas. No tenemos reformas en el sector eléctrico, en... Hay un status quo permanente. Permanente que se mantiene, eso principalmente por... Cobran los salarios, los grandes tipos, los grandes jefes. No, los sindicatos. Los sindicatos de la ANDE. Claro. Manteniendo sus intereses en contra... Del resto. Del resto del Paraguay, por supuesto. De la población. Así nomás. Entonces, y... Es muy grave esto, pero nosotros no podemos quedarnos así de manos cruzadas. Algo hay que hacer para justamente contrarrestar lo que piensa esta gente que se cree como una suerte de emperador, no sé, porque al final de cuentas son... Actúan como emperadores, como dictadores, ellos. ¿No es así? De la suerte nuestra, del resto de la población. Sí, peor que eso, Bruno. Así como habíamos dicho, la ANDE es el ancla para el desarrollo de este país. La ANDE es el ancla. Es el ancla del desarrollo del Paraguay. Así de sencillo. Mientras no haya la voluntad política de cambiar eso, mientras los políticos... ¿Por qué? Hay que desmonopolizar. Desmonopolizar la ANDE. Esa es la gran reforma. ¿Y cómo se comienza a hacer eso? Y esa es la gran reforma. ¿Cómo se comienza con eso? Porque yo estoy de acuerdo plenamente. Sí, claro. Un marco jurídico. Hay que crear el marco jurídico. La reforma en la cual se crea el ente regulador. Del cual estabas hablando. El ente regulador. Por supuesto. Se crea el ente regulador, que justamente es el encargado de velar por los derechos de los usuarios. ¿Cierto? En contra, justamente... Pero no pasa la política por ese ente regulador. No actúa de acuerdo a los gobiernos que manejan el país. Es independiente. Por eso. Y eso es lo más difícil va a ser eso. Eso es lo más difícil. Independizarle al ente regulador. Claro, porque ese ente tiene que estar completamente... Y en el mismo marco se crean las figuras del generador privado, transmisor privado, distribuidor privado. ¿Y eso hubiera hecho hace rato? En los ochenta. En los ochenta y los noventa. Es cuando se hicieron todas las reformas. Te acordás que vos hablaste de las reformas que tuvo Brasil en su sistema eléctrico, digamos, de avanzada, digamos. Nosotros hace rato ya hubiéramos emulado desde atrás lentamente, pero ya seguido ese esquema. Y no sé por qué se detuvo acá la cosa. Bruno, yo creo que la gran ventaja... Porque algo tiene que tener de ventaja no haber hecho nada, ¿cierto? ¿Cuál es la gran ventaja? Es que nuestra reforma ya va a ser el resultado de las otras reformas, con todos los otros errores que ellos cometieron, nosotros no vamos a cometer. Nos estamos inventando las ruedas. Simplemente vamos a... Esa es la única... La supuesta ventaja. La supuesta ventaja. Por lo menos creo que no deberíamos de equivocarnos en el proceso de la reforma. Bueno, o sea, la ANDE no es viable en estas condiciones. ¿Y cuál sería la solución? Lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Reformar, claro. Pero al mismo tiempo desmonopolizar la ANDE. Desmonopolizar, por supuesto. ¿Y eso qué va, digamos... ¿Qué va a originar esa desmonopolización de la ANDE? ¿Cómo se va a manejar ese proceso? Porque se tiene que seguir funcionando acá la parte eléctrica. No, por supuesto. La ANDE pasa a ser un jugador más dentro del sector eléctrico paraguayo. Y va a seguir siendo un jugador muy importante, por supuesto, porque tiene ya su infraestructura realizada. Pero en aquellos sitios, hablemos de alguna ciudad en particular, donde la ANDE, el servicio de la ANDE en distribución en particular, es muy pobre. Y eso ocurre en prácticamente todo el país. Entonces, hay oportunidad de que venga otra empresa, así como la Clipsa. ¿En Villarrica? Claro, en Clipsa en Villarrica. Yo creo que ahí, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Concepción... Todas las grandes ciudades, ¿cierto? Tienen que tener ese tipo de... Tienen que tener la oportunidad de que la municipalidad local diga, señores, se le concesiona a la ANDE y también a esta empresa X. El que quiera venir a invertir, que venga a invertir. ¿Y cuándo se podría dar esa apertura? ¿Y desde qué momento se daría eso? Y mira, Bruno, desde el 2010, que yo recuerdo, desde el 2010 estamos persiguiendo el proyecto de ley del marco regulatorio del sector eléctrico. Desde el 2010, pasaron 12 años. 12 años. Todos los años hay un grupo de legisladores que empujan eso y todos los años ese proyecto de ley termina en el cajón. En el único momento que hubo una oportunidad real fue en el cambio, antes de la asunción de Horacio Cartes. Cuando el Congreso, digamos, viejo, quiere realizar esta reforma. ¿Y qué ocurrió? Recuerdo que cuando estaban pasando la ley en diputados, los funcionarios de la ANDE le apagan la luz al Congreso para parar la sesión. ¿Qué te parece? Un ataque a un poder del Estado. Apagaron la energía. Apagaron la luz del Congreso. Imagínate. Con eso te dice todo, ¿cierto? Con eso te dice eso que vos estabas hablando. Una suerte, una monarquía aparte, un país dentro de un país, de la ANDE, que tienen la capacidad de apagarle la luz al Congreso. Son 5.000 personas ahí. 5.000 personas que dominan las pretensiones justas y honestas de los ciudadanos que somos 2 millones, ¿cómo es? 7 millones y medio, entre paréntesis. Bueno, 18.95 dólares por kilowatts hora es lo que paga Brasil, no 18.70 kilowatts hora, dólares, kilowatts hora. ¿Vos sabías eso? 18.95 dólares kilowatts hora es lo que paga Brasil. En realidad es 18, esta es una medida de potencia. Es 18.95 o 70, 18 punto algo, el kilovatio mes, no hora. ¿Kilovatio mes? Mes, sí. Ah, perdón. Correcto. Kilovatio mes. ¿Y por qué hay entonces ahora una duda entre 18.70 y 18.95? No, es la duda entre 18 y 22. Entre 18 y 22. 22 es lo que Paraguay está pagando y 18 es lo que está pagando el Brasil por esta unidad. No, 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 pero acá me dice respecto a lo que paga Brasil, acá no entramos nosotros todavía, 18.95 dólares el kilowatts hora, dice acá. Mes, mes, mes. Es lo que paga Brasil, no 18.70 kilowatts dólares el kilowatts hora, dice acá. Mes, 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 bueno, bueno, bueno. Hay una pequeña diferencia que no sé en qué incide en todo esto, pero en fin. Por otro lado, esto salió también hace poco, Itaipú inyectó 217 millones de dólares al Estado en el primer semestre de este 2022 por el anexo C. Itaipú inyectó 217 millones de dólares al Estado, paraguayo sería. Correcto. En el primer semestre de este 2022 por el anexo C. Correcto. What's that? ¿Qué es esto? Sencillo. Ayer se lanzó esta información desde Itaipú, ayer. Sí, claro. Se lanzó. El anexo C es muy claro. La tarifa tiene que cubrir ciertos costos. Hablemos los costos de la deuda, que es el más importante, costos operativos, todos los salarios para que corra la hidroeléctrica. Y después vienen las regalías y los royalties, que es justamente eso que está de lo que vos estás hablando, ¿cierto? Sí. Que es lo que Itaipú le paga a cada Estado, cada alta parte por la utilización del río. O sea que Brasil también recibió esto. Por supuesto. El mismo monto. Quizás menos, porque en ese monto, no estoy seguro, debe incluir también la cesión de energía. Acá dice, si me permitís, en el marco del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el anexo C del Tratado, Itaipú Binacional transfirió 217 millones de dólares al Estado paraguayo de enero a junio de este 2022. Los desembolsos corresponden a los conceptos de royalties, sesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad. Ande, en el primer semestre del corriente año, la entidad remesó 99 millones de dólares por royalties y 83 millones de dólares por sesión de energía a favor del Tesoro Nacional. Mientras tanto, la ANDE recibió 35 millones de dólares en calidad de resarcimiento de las cargas de administración y utilidades, de acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera Margen Derecha de la Minacional. O sea, en conjunto suman 217 millones de dólares. Así mismo. Solamente relacionado a este año, a los primeros seis meses. Claro, estamos hablando de royalties, regalías, sesión de energía, porque nosotros les cedemos y nos pagan un pequeño monto por sesión, ¿cierto? Es como un regalo, es el costo de banana que le estamos dando. Que le dimos durante 40 años. Sí, es más, Lugo es el que triplicó eso. Imagínate, Lugo es el que triplicó. Entonces, estábamos recibiendo creo que 5 dólares, se fue a 15. Bueno, y a partir de ahora, entonces, ¿qué se visiona? ¿Dónde enfocamos nuestra atención? ¿Y qué debe de hacer Paraguay con esto que puso ya el domingo en su editorial Urgentes Reformas en el lado paraguayo de Itaipú? Esto lo puso ABC. Brasil, por otro lado, dice, rechaza Brasil la propuesta paraguaya de adelantar la revisión del anexo C. ¿Y dónde estamos parados? ¿Y cuál es nuestro paso a seguir? Quiero saber. Lastimosamente, Bruno, el pueblo paraguayo se encuentra con manos atadas. Otra vez. Una vez más. Una vez más. Claro, debido a la inmensa incompetencia del gobierno paraguayo. Entonces, el gobierno paraguayo hoy se queda sin herramientas para seguir mintiéndole al pueblo, ¿cierto? El hecho de que quiere mantener la tarifa de forma ficticia elevada, Bolsonaro no le dio bola. Significa que no sirve para nada esa idea. El hecho de que quiere adelantar la negociación. Tampoco Brasil le está de acuerdo. Tampoco Brasil le da bola. Entonces, ¿qué es lo único que el gobierno paraguayo realmente puede hacer? Una reforma interna, tal cual explica ABC Colón en su editorial. Una reforma interna. Es un país soberano, puede realizar su reforma interna independiente de lo que Brasil quiera o no quiera. Y ahí puede surgir esto que vos decís. Correcto. ¿Cómo que se llama? De crear el órgano este. Crear el órgano regulador, por un lado. Regulador. Y también crear esta oficina que es la que va a subastar nuestros excedentes, ¿cierto? Y ahí pueden entrar estas 150 comercializadoras privadas de Brasil. De Brasil. Que van a tener que venir acá. Sí, asociarse con las empresas paraguayas comercializadoras. Pero primero tenemos que generar esos pasos también. El marco regulatorio, por supuesto. Y si no hacemos eso, ¿cómo se va a...? Es que eso es lo peor de todo. Yo estoy seguro que no lo vamos a hacer. Es decir, que el gobierno no lo va a hacer. No va a hacer. No va a hacer. O sea que vamos de vuelta a perder lo que sea. Vamos a perder un año más quizás hasta que el próximo gobierno, que va a tener, no solo va a tener la necesidad de hacerlo, sino el pueblo paraguayo le va a demandar que lo haga, ¿cierto? Entonces, quizás el próximo gobierno lo haga. Y a toda esta gente incompetente, como vos decís, que es toda esta gente, pasa nomás así, tan campante, porque vos podés ser competente o incompetente, pero si sos competente tenés que tener un apoyo, una palmadita de mano, y si sos incompetente seguís recibiendo tus salarios, tus dádivas o lo que sea, como si nada, como si actuaras correctamente. Eso es lo que no entiendo Nelson Cristaldo. ¿Vos sabés que yo tampoco, Bruno? Yo creo que si algo de patriotismo… O sea, uno puede actuar bien o mal o no. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Exactamente. Entonces, yo creo que los asesores del presidente Mario Abdo, los consejeros de Itaipú, si tienen todavía algo de patriotismo, darse cuenta de su inmensa incompetencia, hasta hoy día, lo más patriota que podrían hacer es renunciar. Es decir, señores, no lo logramos, somos incompetentes, renuncien. Ustedes renuncian. Pero claro, eso sería un acto patriótico. Claro. No seguir, como vos decís, en el mismo puesto, haciendo nada. Haciendo nada, porque ¿qué hace esa gente? Nada. Nos roba, porque nos está robando esa gente. Y están cobrando inmensos salarios por no defender nuestros altos intereses. No defienden. No defienden. Nos roban y nos pierden, hacen perder nuestro tiempo valioso. Toda una generación están afectando. Y el mundo está en otra cosa y nosotros estamos más que retrasados. Toda una generación. Imagínate eso. Toda una generación de jóvenes que deberían ya estar pensando en cuánto va a costar nuestra energía el año que viene. El año que viene tiene que costar menos. ¿Por qué la ANDE ya no tiene un plan, un nuevo tarifario diciendo, señores, todos los paraguayos prepárense porque energía barata para los paraguayos va a haber desde el año que viene? Y tanto va a bajar. Y después, para el 2023, tanto va a bajar. Y así nos vamos, 2024, etcétera, etcétera. Y preparando ya esos bloques de energía, que son todos nuestros excedentes, invitándole ya a las 150 comercializadoras privadas del Brasil para que vengan a pujar por nuestra energía. ¿Cuánto están dispuestos a pagarnos? Acá no hay ninguna comercializadora. No, claro que no. La ANDE es la única. Sí, claro. ¿Y Clipsa en qué rango está? Y Clipsa está... Por preguntarte un disparate, seguramente. Claro, claro. Clipsa también es una comercializadora, pero no tiene la capacidad de acceder a la energía Itaipú, por ley. Ah, no tiene. El único que tiene la capacidad de acceder hoy día es la ANDE. O sea, la ANDE le tiene que proveer a Clipsa. Correcto. ¡Ah! Un monopolio. Se cuidaron absolutamente en todo. No, y está bien, ¿verdad? Era la idea de cuándo se fundó esa empresa. ¿A aquel momento? Claro. Son momentos distintos. No, pero Clipsa fue antes. Se fundó anterior. Pero estamos hablando de... La ANDE. El Echrobras y la ANDE eran similares, ¿cierto? Solamente la escala cambiaba. Hoy día, a partir de los 90, el Brasil es absolutamente distinto. Tiene un mercado, tiene comercializadoras, tienen entes privados, tienen distribuidoras privadas. Hipotéticamente, si se dan esos pasos que vos estás pregonando y que me parece que son fundamentales y más que necesarios, en el caso de este organismo regulador y qué sé yo, ¿habían otras dos cosas más que no me acuerdo cuáles son? No. Aparte del organismo... Inmediatamente, esta agencia que es la que va a subastar nuestra energía, nuestro excedente. Sí, sí, sí. Se tiene que crear eso. Habían dos ítems más que dijiste. Claro, el órgano regulador y todas las figuras del generador privado, transmisor privado, distribuidor privado y los comercializadores privados. Supongamos que eso se tenga, qué sé yo, mágicamente. Paraguay podría tener comercializadoras también acá en nuestro territorio. Pero absolutamente. ¿Y qué cantidad de ellas? Cuántas sean necesarias. Imagínate, Bruno... Pero cuántas son, cuántas sean, 50, por ahí, 30 o lo que sea. Bruno, ¿qué ocurre? Nosotros hoy decimos, ah, Paraguay es muy pequeño, no hace falta, ¿cierto? ¿Cómo se daría? Pero no nos damos cuenta que la comercializadora, así como no solamente para operar localmente, sino para operar regionalmente. Tenemos los dos grandes mercados de energía, Brasil y Argentina, uno al lado del otro. Y nosotros somos los grandes productores. ¿Por qué nosotros no estamos comercializando nuestra energía? Nuestra energía. Por supuesto, ¿entendés? La misma cosa que uno produzca frutillas y que nos las pueda vender y... Claro, no hay comercializadores, no hay comerciantes. No hay comerciantes. Está el productor, el gran productor... Se pudren las frutillas. No, se les regala, porque no hay cómo comercializar. Ah. Entonces se les cede. Eso es lo que está ocurriendo hoy, con nuestra energía. Bueno, ¿y qué sugerís vos a partir de ahora? ¿Qué sugerís? ¿Otro editorial de ABC? ¿Qué sugerís vos? Mira, yo veo, Bruno, como una... Esto va a... Realmente creo que a partir del editorial van a comenzar ya a venir las críticas, ¿cierto? Tanto de la opinión pública al gobierno, como de la oposición también al gobierno, ¿cierto? Por la inmensa inutilidad que ha mostrado hasta hoy día. Entonces, el gobierno va a tener o que realizar esas reformas, o va a tener que simplemente hundirse... Pero ya está hundido. Sí, no, pero va a tener que realmente hundirse y posiblemente perder las elecciones. Porque, ¿cierto? Uno de los puntos principales de este país hoy día, uno de los hitos históricos... Debe de ser y debió de ser hace rato esto. Claro. En banderarnos con esta causa. Por supuesto. Esa es la causa nacional. Es la causa nacional. Y el que lleve esa bandera, me supongo que es el que va a tener el mayor apoyo de la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Nelson Cristaldo. Tenés que volver porque tenemos que abrir esa caja de Pandora, o por lo menos dar los pasos. Esto no sé cómo, a regañadientes para mucha gente, pero tenemos que darlos porque estamos atrasados, retrasados. ¿30 años dijiste? 30 años. 30 años. 30 años. En la reforma del sector eléctrico tenemos 30 años. Se imaginan 30 años de nuestras vidas. Imagínate, imagínate... ¡Qué bárbaro! No, el nivel de lo sofisticada que son estas empresas comercializadoras brasileras. Y nosotros no tenemos... Ellos están en un Ferrari y nosotros no tenemos carro. No tenemos un carro. Imagínate. Entonces, 30 años de ventaja en conocimiento, en pericia. Nosotros acá, recién tratando de empujar una reforma. Que yo hace 30 años ya lo hicieron. Bueno, muchísimas gracias Nelson Cristaldo. Sabe mucho él. Es claro en lo que presenta. Ingeniero eléctrico que tiene mucha experiencia, evidentemente. Tiene mucha experiencia. Se preparó allá en la Universidad Internacional de la Florida también, entre paréntesis. Y en Temple, en un grupo de ingeniería eléctrica. Esa universidad de Temple, ¿dónde queda eso? Filadelfia. La ciudad de Filadelfia. Sí, sí. ¿Y cuántos años de preparación tuviste vos? Ya me fui a los 18, terminé la carrera a los 22. Hice el máster en la Florida. ¿Máster? Sí, el máster en... Terminé la carrera, después de Filadelfia salí, me fui a hacer el máster en la Florida. Tres años y después volví a Filadelfia. Estaba trabajando en una empresa que se llama PJM, una empresa, el mercado más grande de los Estados Unidos, mercado de energía. Y también terminé tres años del doctorado, de los cinco. Nunca terminé el doctorado. Tres años cursé para el doctorado. Pero algo, por supuesto. Bueno, sabes mucho, Nelson. Y en el exterior, ¿qué dicen? ¿A nosotros nos tienen como referente, país referente de producción de energía? ¿O todo cargan a favor de Brasil? ¿Nosotros como que no existimos? ¿Somos un embrión, una cosa así? Desde el punto de vista de un ingeniero eléctrico, creo que todos... Porque supuestamente somos dueños de la mitad de eso. No, todos saben de Itaipú. ¿Cierto? Todos saben de Itaipú. Porque Itaipú es una maravilla de la ingeniería. Es una maravilla la ingeniería, sin duda alguna. ¿Cierto? Pero así como es una maravilla la ingeniería para el mundo, aquí nosotros vemos que es una gran, ¿cómo se dice? Volaterapia. Sí, una gran volaterapia, ¿cierto? Tenemos una maravilla la ingeniería que no pudimos realmente manejarla, utilizarla para nuestro desarrollo. Muy por el contrario. ¿Y qué dice Félix Sosa de todo esto, che? Mira, el ingeniero Félix Sosa, consejero de Itaipú, presidente de la ANDE, pero él no es el que pone la línea del gobierno. Él tiene que acatar la línea del gobierno. ¿Y quién es el que está con esa línea, con esa regla? ¿Quién es? Y son los asesores de Mario Abdo. Ah, sí. ¿Y quiénes son esos asesores? Le tenés a Guillermo López Flores, le tenés a Héctor Richer, este grupo de ingenieros que son para mí los responsables directos. ¿Suma cum laude son todos ellos? Todos son suma cum laude en la inutilidad, ¿cierto? Ah, en la inutilidad. Por supuesto, ellos son los responsables directos de dejarle a mi generación, de paraguayo, a mi generación, de dejarle... Sin opciones. Sí, el peor sistema eléctrico de toda Latinoamérica. ¡Qué bárbaro! Bueno...